El presidente de la empresa provincial de energía, Osvaldo Simón, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Aldo, ¿cómo están? Muy bien, el gusto de tenerlo aquí, le agradezco la gentileza de haber venido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está hoy la situación después del temporal? ¿Está normalizada o...? Estamos en vía de normalización. Realmente, después del desastre climatológico del pasado lunes, en donde, sin precedentes, la ciudad capital se vio golpeada muy fuertemente. Digamos que también la infraestructura del servicio eléctrico sufrió daños gravísimos. A veces uno, cuando habla de 25, casi 30 millones de pesos, tal vez no adquiere la magnitud de lo que significa, pero hablar de casi 220 kilómetros de línea entre media tensión y baja tensión comprometidas, tal vez nos da un acercamiento más a esta dimensión. Nosotros creemos que con los recursos disponibles y aún con todas las enseñanzas que nos deja esta emergencia de HB ya ocho días, nueve días atrás, bastante rápidamente la empresa pudo dar algún tipo de respuesta y el domingo de la noche y el lunes de esta semana habíamos podido llegar a restablecer todo el servicio de media tensión, que son los distribuidores principales, y nos quedaba gran tarea de baja tensión. En eso estábamos ayer fuertemente tratando de poder cumplir el objetivo de que anoche pensábamos terminar todos los trabajos de baja tensión y se nos da, superpuestamente, el recuo histórico de demanda, de consumo. Estamos, ¿no? 640 megavatios en la ciudad de Córdoba, no registra precedentes. Algunas horas antes de la tormenta de aquel lunes, estábamos en 627 megavatios y ha sido consumo récord también en el país, ¿no? La gente que administra el mercado eléctrico mayorista, esto es desde Nación, ayer ya antes del mediodía nos solicitaban a toda la provincia de Córdoba que aportáramos toda la energía posible, es decir, toda la generación que dispone EPEC fue puesta al servicio también del Sistema Eléctrico Nacional, sabemos que estamos interconectados, pero bueno, aún así hubo amplias zonas del país con restricciones. Puntualmente Córdoba Capital sufrimos también estas consecuencias porque hay por lo menos 6 o 7 distribuidores que ahí alrededor de las 2, 3, 4 de la tarde salieron de servicio debido a que las protecciones actúan porque esto es sobrecarga ya no admisible técnicamente de los cables y antes de que se dañen esos cables las protecciones actúan. ¿A qué zona abarca un distribuidor, digamos? Bueno, un distribuidor puede alimentar fácilmente 6 o 7 transformadores y cada transformador por allí alimenta 3 o 4 manzanas. Entonces, en las zonas densamente pobladas que salga un distribuidor de servicio afecta rápidamente. Ahora, ¿qué significa que sale un distribuidor de servicio por sobrecarga? Si no hay daño en la línea, cuando la carga disminuye un poco, uno lo puede volver a energizar ese distribuidor y el servicio vuelve. Lamentablemente, también cuando hay sobrecargas, a ver, para decirlo todo, nuestro sistema eléctrico está al borde de sostener estos consumos masivos. Y si bien ayer fue un récord histórico, venimos con altos consumos en la temporada. Es muy probable que se repita. Es muy probable que se repita. La pregunta es, digamos, me parece que va a haber que modificar y adaptarse a esta realidad que, bueno, es que cada vez hay más aparatos, más tecnología que se van incorporando y toda es eléctrica. Sin duda. Y, bueno, lo que usted introduce me permite pedirle un poco a los usuarios, a nuestros clientes, que nos ayuden a actualizar también los consumos que ellos van modificando. Si bien, cuando fuimos por primera vez a pedir la luz, decía por allá abajo que esto era una declaración jurada y que cada vez que modificáramos la cantidad de aparatos de electrodomésticos, lo que sea, había que informarlo. Hoy también está la posibilidad de acceder por página web. Y esto, quiero dejarlo claro, no es para ninguna medida de sanción, ni mucho menos. Es para que también la empresa pueda planificar un poco más dónde se están dando estas densidades altas de consumo y poder reforzar allí las líneas. Y que no nos tengamos que dar cuenta por estas emergencias. Ahora lo hemos mapeado. Pero también ustedes, digo, por los calores que hacen, pueden ir visualizando y proyectando que la gente va a tener nuevos aparatos de consumo, digo, y no atacarle a la gente, que si no hay todo, no se sabe en efecto cuántos aparatos nuevos tienen. No, no está bien la apreciación. Hay políticos que no actualizan nunca su patrimonio, y usted le está pidiendo tanta honestidad a la gente para que declare un aire acondicionado nuevo. Mire, yo pido la misma honestidad y aporte que tratamos de hacer. Digo, en lo que nos puede ayudar hoy el usuario es en esto. Lo demás, por supuesto, que es responsabilidad de la empresa, pero usted sabe que a veces cuando uno está administrando una empresa como esta, la decisión difícil es asignar prioridades. Si quisiéramos o si dijéramos que podemos atender todo el alto consumo rápidamente, esto no sería verdad. Entonces, como hay que acudir a tener prioridades por allí, nosotros hemos mapeado ahora y tenemos relevado exactamente... Yo he tomado... ¿De qué zona de la está más o qué zona? Claro, he pedido los registros de los eventos del día 13 de diciembre que nos hicimos cargo en esta gestión hasta el día de hoy y está mapeado en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, porque si se acuerdan en diciembre teníamos novedades casi frecuentes en la zona de San Francisco, ¿no? Morteros, todo, bueno, donde el sistema colapsaba rápidamente. Pudimos acudir con algo, pero ya tenemos claramente registrado la demanda y el consumo de esa zona geográfica de Córdoba para el próximo verano. Ahora, ingeniero, la gente se pregunta, porque uno desde los medios informa, se invirtieron casi 600 millones de dólares en la central de Pilar, ¿sí? El gobernador Schiaretti, creo que el año pasado, o el Andiño, dijo, cuando Pilar esté funcionando, Córdoba no va a tener más problemas energéticos. Y entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Se gastó tanto dinero en esa central, no sé si todavía está en funcionamiento, y lo mismo seguimos teniendo cuando hay mucho calor, o cuando, bueno, la tormenta obviamente... Algunas percepciones. Pilar está entrando en funcionamiento. Por eso, por... Pero no bastante, para que lo distingamos claro. Pilar es una fuente de generación de energía. El sistema eléctrico reconoce la generación, la transmisión y la distribución que es donde está el consumo. Desde la generación, para que eso se traduzca en realmente mejorar el servicio, hace falta que estos dos tramos también, de la transmisión y distribución, acompañen ese desarrollo. ¿Qué quiero decir? Voy puntualmente a la distribución que es la que nos compete como empresa eléctrica. Hay que mejorar calidades de las líneas, porque si no, tener mayor generación y no poder transferirla al usuario, distribuirla, es también un cuello de bote. O sea, son verdades que no son verdades absolutas. ¿Qué completa la obra? No, no, bueno, a ver, la central está completa en sí misma. Lo que digo, para que eso repercuta en una mejor calidad de servicio, hay que complementar, valga su terminología, otros sectores del servicio eléctrico. Y es allí en donde esa distribución hay que también planificarla y armonizarla. Yo no estoy defendiendo cosas que no sean defendibles. Digo, ¿cuáles son los parámetros con que nos encontramos hoy en la empresa para poder atender esto? Porque me parece que Argentina no tiene problema de generación eléctrica. Y Córdoba no tiene problema de generación eléctrica. Los problemas que tenemos en Córdoba es, en todo caso, lo que denominamos técnicamente subtermisión o distribución, que es lo que realmente afecta también al usuario. Simone, hablando concretamente de la tormenta del lunes pasado, ¿cuántos cortes sectoriales e individuales quedan todavía por reparar? Yo le diría que después de la noche casi no nos quedan, debido a la tormenta del lunes pasado. No tenemos cortes debido a eso. Está todo solucionado. Sí, sí, sí. Más allá que ustedes también reflejen, y los medios periodísticos reflejan permanentemente que falta levantar árboles, quedan muchas cosas en la vía pública todavía por arreglar. A nosotros se nos viene una tarea también de revisar algunos sectores en donde pudimos resolver el aporte del servicio eléctrico, tal vez no en las condiciones ideales. Digo, hay postaciones de madera que ni bien salgamos del verano, las vamos a tener que reemplazar. Las vamos a tener que reemplazar. Están empasadas, digamos. Sí, a veces hay postes de madera que se le pusieron un tutor al lado como para poder sostenerlo, porque si no los trabajos nos llevaban, qué sé yo, una hora más por poste, y eso no era admisible la semana pasada. Pero sacando de lado a esas cuestiones puntuales, por la tormenta yo diría que el 98% del servicio fue restablecido. ¿Y ustedes tenían previsto si en algún momento en Córdoba había un temporal de esas características, si el sistema iba a aguantar o no? Mire, los datos que dan es que la recurrencia de lo que ocurrió el lunes anterior es de más o menos en 30 años. Sí, de 30 años, sí. Yo les puedo decir que técnicamente los parámetros de diseño a veces no se calculan con ese nivel de recurrencia. Bueno, digo, pasa lo mismo con la logística que tenemos para atender la emergencia. Hay cuatro guardias distribuidas en Córdoba Capital, en grandes sectores. Indudablemente uno no puede diseñar tampoco o dimensionar una guardia para atender una emergencia. Pero sí, tratando de sacar algo de la pregunta, nos deja enseñanzas claras. Hay cosas que son imposibles de prever y aún previstas son imposibles de atender, ¿no? Pero yo creo que esto nos da datos ciertos de dónde hay que acudir con prioridades, no para poder prever una eventualidad y ojalá las estadísticas en este caso sirvan y por 30 años no tengamos de nuevo este colapso que tuvimos en Córdoba. Pero sí para cómo asignamos rápidamente los recursos que estén disponibles en la empresa para que no... un evento que no sea de esa magnitud, pero que también puede ser importante, no nos traiga semejantes inconvenientes. Sé que esta pregunta no le va a causar mucha gracia, no le va a gustar, pero se la quiero hacer por toda la gente que está sufriendo desde hace 10 días todos los daños colaterales que deja esta tormenta. Gente que tiene remedios, que tenía tratamientos que hacer, que tenía chicos que nebulizar, que tenía medicamentos en la heladera y los perdió, más allá de toda la gente que perdió los alimentos y todas las cosas que ustedes saben. Digo, EPEC de alguna manera va a tener algún tipo de beneficio para toda la gente que sufrió todos esos daños. Digo, no es culpa de la gente la tormenta, no es culpa de la gente que se cortó la luz. Hay responsabilidades que creo que debiera asumir la empresa. Digo, ¿va a haber algún tipo de devolución de todo ese daño que se causó? Mire, nosotros no es que no lo tengamos previsto, decimos que trabajaremos sobre los planteos que eventualmente los usuarios nos hagan. Hay mecanismos de reclamos ante la propia empresa y otros también ante la ARCEP. Simplemente reconozco todo lo que usted dice y eso son... Uno también es vecino y es ciudadano y tiene familias y amigos que sufren estas cuestiones que usted dice. Digo, desde mi responsabilidad como presidente del directorio, también involucro en semejante daño temporal que tuvimos que la empresa ha sido una de las grandes damnificadas. Desgraciadamente para nuestras arcas que haya que reponer 30 millones de pesos nuestros almacenes han quedado, no digo casi vacíos, pero más o menos en ese estado estamos. Por lo cual hay que urgentemente hacer inversiones para poder recomponerlo. Pero bueno... También quedaron vacíos los almacenes de muchos comerciantes que tuvieron que tirar miles y miles de kilos de mercaderías y cosas que ahora ¿quién les devuelve? ¿Quién les repone todo eso? A veces tampoco podríamos decir, deslindando responsabilidades, que algún usuario pudiera haber previsto que ante una eventualidad de esta hubiera sacado su mercadería, esto es imposible de prever en muchos casos. Y insisto, nosotros no tenemos un mecanismo automático de atender reclamos, o sea, sí lo tenemos de atender los reclamos. De resarcir económicamente serán cuestiones que analizaremos, pero realmente las condiciones, para decirlo muy francamente, las condiciones económicas y financieras de la empresa les haría muy difícil afrontar daños y perjuicios supuestamente ocasionados por responsabilidad de la empresa, porque también podríamos decir que esto ha superado la previsibilidad de un evento. Distinto es lo que puede ocurrir con tormentas o como hemos tenido en otros momentos con cortes que pueden haber sido programados. Esto fue una eventualidad imposible de prever. Ingeniero, y lo que está ocurriendo ahora, nosotros teníamos algunos reclamos, bueno, inclusive en mi propio domicilio no había luces esta mañana. ¿A qué se debe? Bueno, estos son algunos distribuidores que salieron por sobrecarga ayer. Insisto, la sobrecarga de ayer, si bien toma este evento extraordinario, es una más de las que se suma... Hemos encontrado como ser tres o cuatro cables subterráneos que técnicamente, o en la jerga nuestra decimos, no se han pinchado, se cortan, pierden su aislación, y ahí hace falta llegar a reponerlo. Hay que, como son cables subterráneos, hay que hacer las excavaciones, llegar hasta el lugar, hacer los empalmes, y es posible que algunos servicios recién, hoy al mediodía, esperemos que la lluvia también nos deje trabajar un poquito más. En la zona donde se extendió mucho más, porque en algún momento dijeron, en el arranque, en las primeras evaluaciones de la tormenta el lunes pasado, el martes dijeron 72 horas, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Creo que este mismo y el doctor González. Después se extendió mucho más, a siete días, a ocho días, digo. En aquella zona donde el trabajo fue más intenso y extenso, ¿se pusieron materiales nuevos? ¿Son donde se pudo recuperar de la mejor manera, digamos, las cosas que se rompieron? Algún material se pudo recuperar. En otros tuvimos que poner materiales nuevos. Algún tramo de material también desapareció, pero eso queda como anécdota. Sí hubo que reponer postes, en algunos casos, estaban quebrados de tal manera que no había forma de empastillarlos o de soportar los conductores. Conductores que se cortaron y caen al suelo, quedan en condiciones que no son adecuadas. En algunos tramos ya hemos podido reemplazar algunos tramos que eran líneas desnudas por cables preesamblados. Bueno, eso se ha ido haciendo. Pero digo, es una de las tareas también que viene de reponer algunos sectores. Estos serán con cortes puntuales en las próximas semanas para poder mejorar algunos sectores en donde la reparación no ha sido exactamente como usted tenía que haber sido.